Hola, ¿qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? Esperando a que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricio Chamba y el día de hoy con un nuevo videotutorial. El día de hoy les tengo una canción súper bonita y muy romántica para dedicar a esa persona muy especial, sea una amiga o sea nuestra futura novia, ¿no? O para nuestra novia, para aquellos que estén con pareja. La canción se titula Mi Vida, Mi Estrella, que es del grupo Los del Barrio y pues la vamos a aprender por la tonalidad que está interpretada esta canción, ocupando nada más que cuatro acordes que son un Sol, un Mi menor, un La menor y un Re mayor en progresión. Se podría decir que este es el círculo de Sol que va de Sol, Mi menor, La menor y Re mayor. El rasgueo que vamos a ocupar es un rasgueo a ritmo de balada porque la verdad es así, yo subí una versión interpretada de mi persona y pues entonces vamos a aprenderla por ese ritmo que es muy sencilla. Como les comenté es una sola progresión del rasgueo que va de la siguiente forma. Vamos a hacer dos movimientos hacia abajo, dos arriba y uno hacia abajo entonces y cambiamos de acorde. Serían cinco movimientos y cambiamos de acorde. Realizamos nuevamente y cambiamos de acorde. Ok, entonces van cinco movimientos por acorde en un compás. Serían... Ok, ahora si le aplicamos lo que es la letra a la canción iría de la siguiente forma. Ella me da la ilusión de que existe en su mirada el verdadero amor y repetimos los círculos de los acordes tanto en lo que es el ritmo con acordes, ¿no? Entonces serían dos hacia abajo, dos arriba, cambiamos. Dos hacia abajo, dos arriba, hacia abajo y cambiamos nuevamente. Soy mi menor, la menor, la canción mantiene toda esa melodía en una sola secuencia. No olviden comentar, darle un like al video, suscríbanse al canal, activen la campanita para que estén pendientes cada vez que yo suba nuevos videos. Y pues alguna canción romántica en especial que intenten o quieran sacarla, pues coméntenla que yo estaré leyendo todos sus comentarios. Gracias por su apoyo y nos vemos en un próximo video.